¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos de vuelta con Bleach Oh, mis oídos, ¿por qué siempre suena fuerte? ¡Ah! Espero que estén bien, espero que estén bien Si les gusta el video, like, ya saben, suscríbanse Ok, ok, ok Ok, ¿qué es eso? Es un huevo Bueno Ichigo casi siempre está al borde de la morición y resulta vivo No sé por qué O por... no, sí sé por qué, obviamente Porque así lo decía, la trama ¿Me gusta? ¿Pero qué es? A la verga, el sonido, brother ¡Ah! Mis oídos, me imagino que esos son los quinchis Esos son los quinchis Esos son los quinchis Iwatch Claro, Iwatch es el... El jefe El jefe de los quinchis, creo Para hacer... Quinchis O sea, lo crearon a él Bleach 2000 years blood Disseparations Ya O sea ¿Se acuerdan cuando decían eso? Palacio de Raíl Entrada principal Ojo Ojo, siguen entrenando Oye, pero así hablaban, pues Antes de empezar un capítulo Recontra dañada Recontra destruida Recontra pisoteada ¿Y por qué ellos no van a pelear? Ahorita que me pregunto Cuartel elegido sube Cierta Parte de nuestro deber Era caernos brazos Esa vaina No me la compro para nada Brother Tu vaina está siendo destruida Tu vaina está siendo destruida Está siendo apaleada Y tú no vas a hacer nada Ah, bueno Es como los eternos, ¿no? Así Mi nuestro deber No era interferir Espera Que te falta Tu entrenamiento Ichigo Y no me mute Soy desgraciado Uy, le van Le van a dar Otro poder Entonces Silver Catedral A mí no me importa Que sea un spoiler Te lo comes Ay, Dios El soundtrack Ok Ok ¿Cómo que se metieron En una falopa Ahí con el soundtrack, bro? Qué rico OST Me elevo Me elevo Me elevo Me estoy elevando Los skins Fuimos salvajemente Atacados Por los secadores De almas Y Y ¿Qué quieres que haga Cardal? Sobrevivimos Escondidos En el Schottenberg Estos son Alemanes Planito Planito Ah, planito Qué buen dibujo Yo creo que ellos Podían Eliminar la sociedad De almas En la primera parte Del anime Pero no Decirieron retirarse ¿Por qué? Porque sí Porque quisieron Porque pudieron Porque quisieron De ahí va a salir Un comentario Que lo hicieron Porque tenían Otro plan Y bla, bla, bla Ya ¿Cómo? Ahí está, ahí está Ahí está Ahí está el hombre Ahí está Ishida Ahí está Ishida Si es que me está Escuchando, ¿no? Porque está Mamadísimo Los otros Son creados ¿No? Lo nombro Mis Ishida Ishida ¿Cómo? Ishida ¿Qué? O sea Realmente Está Es un traidor No Permidiré Objeciones ¿Cómo? O sea También tiene Un power up Ok 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 Este Primer capítulo Es como que Un preámbulo A la pelea Te imagino No Va a ser Tranquilo Dentro de todo Y por qué No tiene sentido Loca ¿Qué acaba de pasar? ¿Por qué le mostraron a las chichis? ¿Por qué le mostraron a las chichis Y luego los mataba? Me dejó estúpido Sinceramente Me dejó medio Medio baboso Me olvidé por completo Que esta temporada De Bridge Va a seguir teniendo Escenas Súper fuertes O sea Súper fuertes Me refiero a las sangrientas Cabeza de gallo Posiblemente De repente Mañana Ya se nos va Ok Un capítulo Que nos enseña Cómo Cómo conviven Estos Cómo es su relación Pensaste mal Mano Pensaste mal Casi todos los Reuters Lo habrían aceptado Sin quejas El padre de Ishida Ya me confundí El padre de Ishida Era el cabello negro No se peleen Son bombas Cálmense Relájense Porfa ¿Qué fue? ¿Quién es este? Aparece 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 en un opening Pero ¿Quién es? De hecho puede ser Uuuu Si, si, si ¿Cómo? ¿Cómo que? O sea, van a Realizar una rebelión Ya, la sangre ¿Para qué o qué? Para darle más vida Para darle más poder Se la va a tomar Eso es un poquito Asquerosito Lanza tu pregunta No hay problema Dila Con confianza ¿Por qué? ¿Por qué está guapa? ¿Te imaginas esa respuesta? ¿Pero por qué? Cuéntamelo Tú cuéntame ¿Por qué la has elegido Sucesor ¿Por qué así que hizo? Porque se ha pedido Defender Se ha pedido Proteger Que se yo Ha sabido valerse Por sí mismo Y ha Logrado Saltar todas las vallas Y todos los obstáculos Que le ha deparado La vida No lo sé Tal vez Digo nada más O sea Planazo La anterior Eres el único Quincy En la historia Que ha sobrevivido Al Auswallen O sea A la guerra ¿No? ¿Cuál es esa razón? Me estoy O sea Me está haciendo Como que vueltas en la cabeza El padre de No, no, no El padre de De Ishida Es alguien con cabello Rubio Claro, claro No sé por qué Lo confundí Que lo opinin Con el papá Disculpe Me lo siento Se me pasa Pero O sea Se supone que eran vanas ¿Por qué? O sea Entiendo que es por su raza Y tal Ay sí ¿A poco eres profeta? A ver, a ver A ver, a ver Uf Libera todo su poder ¿No? ¿Esa cruz Está dentro De él La misma letra Que yo La Ojo Con el labiala Llamativo Alishida Llamativo No sé qué dice aquí Pero bueno Por si acaso La tuya Sigamos Tampoco sé qué dice aquí Está bien Ah, mira Claro, es con letras FJL Ok Creo que La A es la más poderosa Es lo más lógico Vaya Nos tomó mucho tiempo Llegar a esta ruina Negal Negal A Negal eran los Los seres ¿No? ¿Y dónde está Neru? Neru ¿Cómo que entrenamiento? ¿Van a entrenar ahí? ¿Con quién? ¿Van a tener más poderes? ¿Y quién está atrás? Kurosaki Está mamadísimo Así está Está mamadísimo Está todo fuerte Bebé de origen Bebé 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 A ver A ver Vamos a ver A ver Vamos a ver Que le depara al Ishigo Al Ishigo Ishigo Van a pelear Van a Van a O sea Era una casa de mentira El cual no podemos entrar Sin permiso De Rey Espíritu No creo que O si va a pelear O sea Es un entrenamiento Donde va a haber pelea ¿No? Y entonces si sale en el trailer Esa imagen Diseñazo de este capitán Diseñazo ¿Por qué ahorita estás dudando? ¿Qué? 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué estás dudando? ¿Son malos? Ay ¿Qué está pasando? O sea ¿Son malos? ¿Los de arriba o qué? Ahí están Los de arriba Ellos también O sea Como todos los demás También formaban parte De los Del Zedite ¿Qué? ¿Masally? Mayuri ¿Quién es la Mayuri? Si ¿Cómo es así? Ojo Ojo Ah, yo pensé que estaban demasiado cerca Transmití ahí la tensión Ah, cierto, ahí ya también enviaron por ahí Ah, le gusta, le gusta, le gusta El sonido, el sonido, el sonido, el sonido ¿Qué va a pasar? Que era el señor Kringy Claro, ahí llevaron a todos ellos para que se recuperen y para que tengan entrenamiento El sello es Dios, es que es Dios, el sello de Byakuya Para que se me vuelvan a subir los sumos Le toca a ellos Oh, tanto así Que era una sala de gravedad De anti-gravedad Oh, gravedad A ellos también Ciudad Karakura Creí que tú podías saber dónde está ahí, chico Ay, sus amigos Justo me había preguntado dónde están sus amigos Chay, no sé, chay, tampoco están Así que voy a decir algo de la sociedad Por favor, que no les pase nada Ok, ok, ok Ok, si lo conocen ¿Lo conocen? ¿Pero cuándo? Eso sí, ya no me acuerdo ¿En qué momento se conocieron? Sus amigos no regresarán Era broma No mire, es que le van a borrar Le van a borrar la memoria El chico está con nosotros para proteger a la sociedad de almas Por favor, no le borre la memoria No es necesario Sé que no se puede hacer algo así en Blitz, ¿no? Es que si volverá vivo, ¿no? Es no saber con qué clave Podría perder la memoria Adiós ustedes, ¿no? Es como que vengo Oh, ok, ok Demasiado poder para Demasiado poder para volver a ese mundo Claro, claro O sea, tiene sentido Ajá Igual ellos confían en un chico Y que no va a pasar De los 29% Amigos Y entonces ¿Y entonces por qué te la damos, amigo? Relájate No va a pasar eso Ah, claro Él lo hizo por ellos Ajá Él lo hizo por ellos Como que Fue amable Ah, los van a llevar ¿O cómo? Cuando todo esté bien Me imagino, ¿no? O sea, qué buen tipo Capitán de los GOT Punto Se acabó No hay discusión Bueno, todos los capitanes me gustan en Blitz O sea, ¿qué poderes desarrollarán estos? Le trae el recuerdo, ¿no? Le trae el recuerdo ¿Quién es el que está sentado? No, no se ve bien O no me acuerdo bien ¿Quién es el que está sentado? Que siempre coexistimos en paz Qué hermoso soundtrack Y va a pasar algo Va a pasar algo Que nos van a destrozar ahorita Llegaron 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 La puta No Llegaron La conciencia social Todos los instrumentos se volvieron locos ¿Pero qué poder es ese? Cuatro Ya no está protegido Como O como O solo la aislaron El Kaiser El Kaiser ¿Con esos nombres? Mierda Rey Quincy confinado Recupera el pulso Después de 900 años La mente después de 90 años La fuerza de 9 años Después de 9 años Pero es lo mismo que dijo ¿Ya? Pero es lo que dijo el men Y algo más O algo más hay Y el mundo En 9 días O sea El mundo Va a despertar En 9 días Eso como Ok Va a despertar Que es como que Chao Bleach 14 Los últimos 9 días Lo del siguiente capítulo Un gélido hielo creado en la sinergia Suprime la impaciencia de su espada De su espada en llamas Esta es la voz de O de la que tiene O sea que tiene pues Chichotas O De Rukia Una de las dos Que maligida Pero que haces Porque los traicionas Que te han hecho Tu Que te han hecho Que te han hecho A ti Mal ahí Buen capítulo ¿Sabes? Buen capítulo O sea Ha sido normal Dándonos las bases Lo que va a pasar En esta temporada Que en 9 días Se va a destruir Todo Todo Por completo Y pues Dentro de esos 9 días Seguramente vamos a ver peleas Muy muy buenas Luego Tenemos este El entrenamiento de Ichigo El entrenamiento de Rukia De No me acuerdo el nombre No me acuerdo el nombre De Ay Del cabillo rojo Me olvidé De ahí me lo ponen en los comentarios Que está interesante Este Este arco sirvió O la Parte De Parte De los últimos capítulos Del anterior Este De la primera parte De esta temporada Sirvió para ver Cómo entrenaban Estos personajes Y Supongo yo Que El Donde está Ichigo Ya es lo final Ya para volverse Mamadísimo Eso espero Luego Lo dije Que una vez más Si sorprende ¿Por qué? ¿Por qué se va al lado de ellos? O sea En cierto modo Entiendes Porque es un Quinshi Es su raza Y Tiene como que cierto Afecto hacia ellos No lo sé Quizás Es eso Y Nada O sea nada Tenemos Tenemos que esperar Hasta la siguiente semana Para ver peleas Me imagino Y la parte donde Pum Parten a la mitad De este tipo Guapo Al chico guapo Como dicen Es como No sope que decir Fue como que ¿Qué ha pasado? Como la tipa está loca Se nota que está loca Y al capítulo En general Le voy a poner 9 de 10 Porque O sea La animación Está impecable Los dibujos También El soundtrack También Y Leí historias Si bien No es la gran cosa Para mí Para mí Para mí Me está encantando O sea Me está gustando Pierrot Está haciendo Un trabajo Increíble Y escuchar Los soundtrack Están buenísimos Las animaciones También Y me imagino Que con las peleas Será un deleite Será como Un placer Y hasta aquí Mi reacción Muchachos Si les gustó Manita arriba Suscríbanse Por favor Que eso me dirá Un montón Compartan con sus amigos Amigas Ves 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 Con la frase Más Con Ves 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 Si no es un seminario De este canal Te tienes que retirar Así que Corte